Comenzamos las tareas con el Ministro de Obras Públicas de la Nación a cargo del aquí presente Ministro Gabriel Catopodis. Muchas son las personas involucradas en el proyecto bajo la dirección del Secretario de Obras Públicas, Aldo Zaya. Los arquitectos Amilcar Mirkowski, Carlos Bustillo y Marcelo Colli junto a un gran equipo de otros profesionales y técnicos de nuestra ciudad que dieron todo de sí para que esto hoy sea una realidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que es un día importante. Bienvenido Ministro, gracias por estar nuevamente en Salto. Nos conocemos de hace muchísimo tiempo, hemos trasuntado caminos espinosos y caminos buenos también. Bienvenido Alejandro Llarpelleta. Vicepresidente de Vialidad Nacional, muchas gracias, gracias por venir. Ya hemos hablado con vos profundamente hoy, así que gracias. Todo lo necesario. Bienvenido a todos ustedes. Realmente, aparte de ser un día muy importante, agradecerle a todos los que hicieron esto, porque esto no vino, vino en una época muy difícil. Allá por el año 37, por 1937, aquellas personas encabezadas por don Domingo de Paola hicieron posible la inauguración de este balneario y en el año 41 hicieron posible la inauguración de este casino. Casino, ¿por qué? Porque ellos quisieron que se llamara casino. Este casino en ese momento no tenía nada. Después funcionó un centro cultural, funcionó una casa de comidas, y ahora, bueno, ahora volvemos a la cultura y al centro cultural. Es un poco así para que usted, Ministro, o vos, Cato, sepas de cómo viene la mano acá. Con un balneario muy lindo, que es lo que te estábamos explicando, este balneario, a pesar que puede estar venido a menos porque no estaban dadas las condiciones necesarias para que económicamente estuviera mejor, un balneario que reúne los días domingos, fundamentalmente, entre 5 y 7 mil personas. Tal es así que nosotros en este balneario pertenecemos al Operativo Sol. Tal es así que en este momento pudimos radicar en Salto el Grupo GAT. El Grupo GAT está acá trabajando en Salto de hace 3, 4 meses, y para nosotros es importante por la carencia, a lo mejor, de fuerzas policiales que en Salto estamos bastante complicados, como está complicado realmente toda la provincia con respecto a eso. Así que bueno, lo ponemos nuevamente a esto en funcionamiento, estamos contentos, realmente ha quedado hermoso. Yo creo que ya agradeció el locutor, agradeció a las distintas personas que hicieron posible que esto sea una realidad. Fundamentalmente, ustedes hicieron posible para que esto sea una realidad, y los muchachos de Salto que trabajaron mucho para que esto en este momento lo podamos inaugurar. Allá está Mirkowski que me mira con cara de ternero degollado, porque me mira así, pero es uno de los que tiene la polenta para haber hecho ello. Bostillo, para ahí, y algunos más. ¿Carles qué, Carles? Carles Bustillo, Pablito Berardo, Pablito Bustillo. A Bustillo ya lo nombré. Y Berardiños, mi sobrino, también ha trabajado en esto, que nos sentimos contentos. Así que bueno, Ministro, nosotros una alegría muy importante en este frío día de julio inaugurar esto. Y a ustedes, a la prensa, decir que es otra cosa cuando se inauguraba, preguntaban algunos, la prensa no, pero preguntaba a la gente cuando se inauguraba. Bueno, esto es una realidad. Agradecerles, por supuesto, a nuestro motorcito, siempre digo lo mismo, a nuestro gestionador de primero, que es Aldito Saya. Y agradecerle ahí a la señora Podestá y a su hija. Su hija trabajó en este proyecto y tiene mucha importancia. Gracias por estar presente. Y decirle que Roberto Carlos Podestá fue un segundo padre para mí. Lo tengo que decir porque muchas de las cosas que aprendí en la vida fue cuando él me llevó al norte, que cuando le dije la primera vez cuando fui al norte con él, ¿qué ves acá? Le digo, y yo no veo nada positivo, dijo. Me pegó ese vejante sopapo, así que acá no ves nada positivo. Y me equivoqué. El norte también, el norte de Santiago del Estero, toda la zona de Bosque Chico, que él tenía un campo ahí y yo iba a trabajar como veterinario. Así que muchas gracias a todos, a todos. Con un último mensaje. A Coli no le agradecí que está ahí serio como Perrombote está serio, Coli. También gracias, Coli, por trabajar. Y decirles que es tan importante, tan importante que la unión hace la fuerza. Nosotros tenemos que trabajar y muy mucho, muy mucho, para que podamos seguir siendo gobierno en salto. ¿De qué manera podemos seguir siendo gobierno? Que trabajemos todos en conjunto. No cabe ninguna otra posibilidad. Tenemos que llevar a todos nuestros candidatos al triunfo, así podemos seguir trabajando y podemos seguir explayándonos en obra como estamos explayándonos ahora. Muchísimas gracias a todos por escucharme y le cedo palabra a quien realmente es importante. Ministro. Bueno, gracias. Buenas noches a todos, a todas. Gracias, Curita. Venir siempre a salto es un placer, es disfrutar a un tipo que tiene todavía las ganas y la pasión intacta, que no para de seguir creando, de seguir generando, de seguir convocando y la verdad que da ganas y verlo a Curita con tanta fuerza es muy estimulante. Bueno, es un tipo que sabe que la Argentina no se arregla sin política. Después podemos tener más o menos recursos, podemos tener o más o menos oportunidades según como vaya cayendo la historia de la realidad de la región, del mundo, pero sin política, sin pasión, sin la vocación por el otro, sin el trabajo de compañeros y compañeras, sin lo que a él le permitió, sin ese motor que a él le permitió durante todos estos años construir este fueguito, esta llama que siempre está prendida acá en Salto. no está no está para aventureros, ni la Argentina, ni la provincia de Buenos Aires, ni Salto, no está para improvisados, está para tipos que estén bien plantados, tengan el cuero duro, tengan la experiencia y sepan conducir este barco en momentos que no son sencillos. Y esta es una demostración, poner en valor un edificio patrimonial como este es también el sentimiento de ir reconstituyendo, recuperando la historia de Salto. Y el Curita es también la garantía y la llave de que muchas cosas buenas le sigan pasando a Salto. Que las obras que están en marcha, que las obras que están proyectadas se puedan continuar después del 10 de diciembre tienen una llave y una garantía que es que el Curita esté sentado en el municipio. Porque si no las obras se van a frenar. si no las obras no se van a terminar. Pero no es que lo decía ayer yo en una actividad que teníamos con Sergio y con Axel, no es una campaña del miedo, es el miedo de lo que ellos hicieron, es el miedo de haberlos visto gobernar. Y bueno, ellos creen que Salto y que la Argentina necesitan ajuste y necesitan que estas obras no se lleven adelante y necesitan que las obras públicas se frenen y necesitan que los accesos y las rutas y la avenida Buenos Aires no se hagan y los jardines y las escuelas. Y nosotros necesitamos y estamos convencidos que la Argentina para salir adelante necesita más escuelas, más universidades, más jardines, más industria, más oportunidades para nuestros pibes y para nuestros jóvenes. La gente no está todos los días preguntándose a quién va a ir a votar. No está. Hoy salimos ahora un ratito en esta hermosa ciudad que recién le decía a Curita que está hermosa, está divina, cuídenla porque los que venimos del Conurbano tienen un tesoro ustedes acá y lo tienen que cuidar, tienen que estar muy orgullosos, pero si salimos a caminar la gente no está preguntándose a ver, la gente está viendo cómo va a ir mejorando su vida, la gente está viendo si puede proyectar un poquito más lejos que los próximos 3, 4 meses, la gente está viendo si la Argentina arranca y en esa Argentina que arranca los suyos, los propios, su familia, sus hijos se pueden ir realizando, en eso está la gente y por eso nuestro mensaje tiene que ser muy claro, muy franco, sin sobreactuaciones, sin show, sin globos de colores, tiene que ser sincero, tiene que ser mirando a los ojos a cada vecino y a cada vecina de Salto de lo que está en juego y lo que está en juego es muy, pero muy importante, no es una lección más, lo que está en juego es decisivo para la Argentina, para la provincia, para Salto, es decisivo, se definen 20 años y la Argentina se afirma y se para en un piso y desde ahí miramos más lejos y desde ahí encaramos todo lo que falta que es un montón o si vuelven a ser un problema para los clubes de barrio la tarifa del uso de gas o si volvemos a tener problemas de changas y de trabajo en nuestros pueblos o si las obras se vuelven a parar, bueno, eso está en discusión y nosotros estamos convencidos de que el Estado, los derechos, las oportunidades, el bienestar están de este lado, están de este lado, desde ahí nos tenemos que parar, son nuestras, no son de ellos, son nuestras, entonces hagámonos fuerte en eso y trabajemos para que cada vecino y cada vecina de Salto también entienda lo que está en juego y en una elección donde es así, es de abajo para arriba, esta elección la gana el peronismo con los Curita en cada pueblo, en cada localidad, en cada municipio, en cada ciudad empujando, empujando, a veces nos tocó al Curita y a mí y a todos los intendentes agarrarnos de algún globo que iba para arriba y nos agarramos, a veces nos agarramos mal y nos caímos, pero en general nos agarramos pero esta no, esta viene para laburarla, esta viene para pelearla, esta viene para que nadie se guarde nada, esta viene para que de abajo para arriba empujemos y que eso nos permita en agosto primero y en octubre después darle el espaldarazo a Sergio y Axel, que son los dos dirigentes con la mayor experiencia y con la mayor capacidad para lo que necesita la Argentina, que han demostrado capacidad de hacer, que van poniéndole orden a todas las cosas, que van de a poquito mostrándonos y contándonos cómo sigue la Argentina para adelante y son ellos los tipos a los que los argentinos les tenemos que confiar nuestro futuro y entonces vamos a caminar esta campaña por el curite y por todo lo que ustedes hicieron durante todos estos años con mucha fuerza, con mucha pasión, defendiendo y cuidando lo que hicimos pero también con la promesa de todo lo que viene para Salto que es un montón y desde nuestro ministerio con Ale trabajar todos los días para que sigan llegando las obras, para que el curita pueda concretar muchos proyectos que están ahí dando vuelta y para que podamos seguir concretando lo que cada uno de ustedes se merece. Muchas gracias. Gracias. Gracias.